Música Agentes policiales adscritos a la división de vehículos robados de esta subdirección regional noreste de investigaciones criminales recuperaron dos motocicletas, sustraídas a sus propietarios en las provincias Duarte y Hermanas Mirabá De las dos recuperadas, la primera es la motocicleta marca Gato lo dejó los CG200 de color negro la misma presenta denuncia por robo de septiembre del año 2018 interpuesta por el ciudadano Mateo García Taveras dicha motocicleta fue ocupada en el municipio de Tenares en poder del nombrado Freddy Espinal Villa quien manifestó haberla comprado a otro ciudadano en proceso de investigación la segunda es la motocicleta marca Lonsin de color negro la misma fue descojada de su propietario el nombrado Fausto Gómez Estrella en fecha de marzo de 2018 dichas motocicletas fueron recuperadas en el municipio de Tenares de San Francisco de Macorís ambas se encuentran bajo custodia policial en las próximas horas serán entregadas a sus respectivos propietarios de manera originales el número soleil desil distilló to Wise en esa mañana entrese supición la крупidad EMPCO delierto en la parte deación no están conversando en las próximas horas serán entregadas en el municipio de Tenares CC por Antarctica Films Argentina